Es el camino y la verdad, fuente de vida Quien sana las heridas de la humanidad Quien da salvación Santo y glorioso, Dios sanador En el desierto y en la aflicción Yo escucho tu voz Diciendo aquí estoy Es el gran yo soy Es tu buen pastor Quien rescata tu vida del mal Es el gran yo soy Es tu protector Encuentro refugio en él Cristo Salvador por ti vivo Guía soy mi destino Me levantarás Santo y glorioso, Dios sanador En el desierto y en la aflicción Yo escucho tu voz Diciendo aquí estoy Es el gran yo soy Es tu buen pastor Quien rescata tu vida del mal Es el gran yo soy Es tu protector Encuentro refugio en él Cristo Salvador por ti vivo Guía soy mi destino Me levantarás Jesús Me levantarás Me levantarás Me levantarás Me levantarás, me levantarás, me levantarás Me levantarás, mi Jesús Cristo, salvador por ti vivido Que ya soy mi destino, me levantarás